Hola mis chicas, ¿alguna vez has querido tener un maquillaje o un kit de maquillaje profesional? Siempre lo he dicho, no importa qué tanto tengas o qué tan poquito tengas, lo importante siempre es sacar el mejor provecho de esos productos que tienes. Así que qué mejor que organizarlo para así tú poder jugar a tu favor y poder hacer maquillajes como toda una profesional. Sin más preámbulo, comencemos con este video que está buenísimo. Mis bellas, siempre me preguntan, Roxy, ¿cómo hiciste para tener 3 millones de seguidores o para crecer en YouTube o en esta plataforma? Creo que una de las cosas por las cuales me he caracterizado aquí en el canal es sacar de esta paleta algo espectacular. No solamente un maquillaje, ni dos, ni tampoco la cantidad, sino la calidad. Así que esto es algo que quiero empezar a implementar con ustedes y si a ustedes les gusta, bueno, seguir compartiéndolo por aquí. Siempre me he organizado en cuanto a contenido y en cuanto a productos. Esto va de la mano. Porque nosotras a veces las mujeres nos dejamos llevar por lo primero que vemos y no empezamos a registrar a ver qué es lo que en verdad necesitamos y a veces terminamos gastando el dinero en cosas innecesarias. Levante la mano la que no. Así que en este video les voy a enseñar a organizar primero que todo sus labiales porque no importa si el maquillaje es súper elegante. Ya sabes que el labial tiene que ser bastante neutro porque los ojos serán el centro de atención o cuando quieres que los labios sean el centro de atención entonces ahí sí pensar un poquito mejor en qué producto nos vamos a aplicar en la boca. Ahora bien, vienen aquí varios puntos importantes y de eso se va a tratar este video, de cómo los vamos a organizar. Normalmente nuestros labiales, tanto en balitas como líquidos no vienen el color afuera o no se ve comúnmente. Aunque he visto varias marcas que ya empezaron a implementarlo así que esto es algo bastante positivo para nosotras porque podemos ver cuáles son los tonos que nos pueden ir mejor en cuanto a nuestro look. Porque como lo dije, siempre vemos los cinco primeros labiales y son los que siempre terminamos utilizándonos o aplicándolos. Cuando ya tú tienes una vista de todo lo que tienes que puedes ver exactamente los tonos con los que puedes jugar entonces aquí es donde ya va cambiando el aspecto de tu maquillaje. Como por ejemplo, este look que me hice en los ojos es un maquillaje que me realicé con los productos de BoxyCharm pero lo único que hice fue cambiarme el color del labial la blusita, recogerme el cabello y ya parece completamente algo distinto. Estoy grabando estos dos videos el mismo día y con cuestiones así de segundos con un solo producto cambiarme el labial ya pareciera que fuese otro día otro atuendo y mucho más formal. Son cosas que yo quiero que ustedes aprendan en este nuevo video y quizás más adelante aprendamos a organizar las paletas cómo utilizarlas, cómo aplicarlas y como lo dije, así saber en realidad lo que vas a necesitar. ¿Qué cosas vamos a necesitar para hacer este video o esta organización? Lo primero es una hoja blanca creo que todas tenemos una hojita blanca en nuestra casa también vamos a necesitar cinta adhesiva puede ser chiquitica, un poquito más grande pero no tan grande porque recuerden que eso va en la tapita de aquí de nuestro labial si lo tienes en casa entonces también vamos a necesitar un abridor de huecos que por cierto me tuve que comprar uno nuevo porque traté de abrir un hueco o un hoyo a una de mis correas y creo que presionamos muy duro de lo normal y se me rompió, pero sí este es un buen tip también sirve para abrirle huecos a tus correas a tus cinturones por si te quedan grandes si no tienes uno de estos no te preocupes vas a necesitar entonces una tijerita ya con esto chicas podemos armar nuestra organización de labiales vamos a hacer esto fácil, dinámico porque aquí lo importante es que ustedes aprendan y aquí quiero que vean lo que les hablaba ahora los labiales como en la parte de abajo viene el tono, así que es muy fácil de identificar si es mate, si viene con destellitos si es rojizo o si es un rojo más tirando a naranjoso o un rojo más tirando a grises o a veces vienen así el problema de venir en stickers es que normalmente no es el tono exacto porque cuando se imprimen como que pierden el color así que a mí en lo personal me gusta mejor hacerlo con una hoja blanca porque de esta forma si voy a dar con el color real exactamente el que viene este es en el caso cuando se ven los colores pero hay muchos de ellos como pueden ver que no trae por ningún lado ni por detrás ni por aquí el color así que al tenerlos así es muy difícil tú ver cuál es el color que más te va a favorecer para nuestro maquillaje y eso es mentira que no vamos a estar viendo uno por uno ni nada por el estilo sino lo primero que vemos y nos llama la atención y pensamos que nos va a quedar bien ese va a ser el primero que nos vamos a aplicar hola, bienvenidas a mi vida diaria así que bueno, ya aquí voy con la práctica chicas lo estoy grabando evidentemente otro día por eso estas ojeras porque apenas es muy temprano por la mañana fácil aquí tengo entonces lo que sería mi hojita tengo los labiales que quiero empezar a organizar va a ser bastante facilito lo único que van a hacer es ir seleccionando su labial y lo van a ir colocando justamente aquí vamos a ir por paso vamos a hacerlo por línea voy a llenar todo este espacio toda esta línea para que ustedes puedan ver lo que continúa mis chicas ya que tenemos entonces nuestra primera línea lista ahora vamos a seleccionar nuestra cinta adhesiva y la vamos a colocar justamente encima de los labiales de esta forma ya quedó completamente sellado los colores o sea, no se van a traspasar voy a seleccionar entonces mi abridor de hoyos corté esta línea porque mi abridor de hoyos no llegaba justamente hasta el tono pero no pasa nada luego lo que van a hacer es introducirlo y van a sacar el primer huequito aquí es donde quedaría entonces nuestro primer color este sería el tono real de nuestro labial así que por último lo voy a colocar aquí encima y con un cuadrito de cinta lo que voy a hacer es colocarlo aquí así quedaría entonces nuestro primer labial voy a hacerlo en los demás mis chicas entonces así es como se vería nuestra primera línea con todos los puntitos arriba pero si ustedes no tienen el abridor de hueco entonces les voy a mostrar cómo puede ser una forma mucho más fácil y económica que también pueden resolver para poder organizar sus labiales mis chicas van a continuar colocando sus labiales aquí en una hoja blanca para ver el color real luego de ese paso vuelven otra vez con su cinta adhesiva lo colocan encima y ahora lo que van a hacer es doblar por la mitad donde aplicaron el labial ahora vienen con su tijerita y lo que van a hacer es un medio círculo claro, tiene que ser un círculo más bonito que el medio y ahora lo que van a hacer es colocarlo justamente en la parte de atrás con su cinta adhesiva lo voy a hacer con el resto de los labiales así es entonces como se verían nuestros labiales evidentemente no todos te van a quedar con el mismo circulito si lo haces con la tijera pero aquí lo importante mi reina es que se vean los colores reales para así tú saber en realidad qué tienes y qué no tienes otra de las cosas que puedes hacer es que hay una forma mucho más pro mucho más elegante y profesional de hacer todo esto solamente que yo siento que funciona más para los labiales de alta gama como por ejemplo tengo este labial de Patrick Star no se ve por fuera qué tonalidad es tienes que abrirlo obligatoriamente para saber cuál es el color y funciona mayormente para los labiales de MAC igual pasa con esto o sea no se ve por afuera ni por la tapa qué color es sino que tienes que abrirlos obligatoriamente aquí es donde entraría en juego estos productos que es de la misma marca de los acrílicos que yo compro son, así es donde vienen chicas son tapas para labiales y son tapas transparentes por eso digo que es una forma mucho más pro porque es algo que tienes que comprar que esto nada más creo que vienen creo que 24 tapitas o 12 lo puedes comprar de 12 a 24 no estoy 100% segura del precio pero creo que a mí me costó 10 dólares las 24 tapitas no se los puedo confirmar pero eso es lo que recuerdo entonces lo que hacen es medio sacar la puntita y luego aquí sellan entonces aquí ya si lo tienen en su portascometiquera en su vanity donde ustedes tengan sus labiales es una forma también que pueden ver el tono real porque digo que nada más funciona para labiales de alta gama porque voy a hacer el intento con este de L'Oreal si se dan cuenta este tiene una forma circular y este tiene una forma cuadrada no conseguí acrílicos así de tapitas que tuviesen una forma cuadrada así que por eso digo que nada más funciona para los labiales de alta gama porque si lo pongo aquí o sea, esto sí va a funcionar pero se va a salir o sea, no serviría para colocarlo en una portascometiquera porque se te abriría por completo la única forma que siento que te funcionaría así es que lo tengas en uno de estos organizadores entonces que de ahí no se mueva para nada y ahí puedes ver el tono real que también es válido porque yo sé que hay muchos de ustedes que yo soy una de ellas que yo no cargo muchos labiales en mi portascometiquera a veces ni labial cargo en mi cartera sino que nada más me pinto los labios en mi casa y ya me voy así que aquí tienen una forma más pro o más linda de organizarlo para los labiales líquidos normalmente vienen con el tubito transparente no todos pero la mayoría ya están implementando ese tipo de productos si compran estos envases que es mucho más fácil saber el color real solo que si lo tienes en uno de estos organizadores así a simple vista no se va a ver para nada la tonalidad sino que lo tienes que tener como acostaditos como yo los tengo aquí en mi organizador de maquillaje que por cierto ya les dejé el room tour de mi cuarto de maquillaje así que básicamente lo que tratamos de hacer es esto pero en los labiales que no tienen o que no se ve el color por fuera espero que este truco lo implementen porque de verdad que les va a funcionar bastante bien cuando se maquillen porque así pueden ver por encima en realidad el labial que les va a combinar y a funcionar así que bueno mis chicas este ha sido el video de hoy bastante cortico pero muy explicativo y de ser así puedo mostrarles cómo organizar sus paletas de sombra que ya es un poquito más elaborado para ver las tonalidades los iluminadores contornos y todo ese tipo de cosas pero ya eso quedará a decisión de ustedes muchísimas gracias por verme por estar aquí en el canal y por compartir conmigo les envío un besote grandote en cualquier parte del mundo que se encuentren y nos vemos en el próximo video chao 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 ¡Gracias!